¡Suscríbete al canal! Buenos días queridos amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vamos por aquí con un poco más de poemas para el jardín, todavía unos días más, seguimos con los poemitas. Como siempre digo en el jardín se refleja la vida, así que bueno, vamos a ver qué refleja hoy. Dice, mira en tu jardín porque el mío está deshecho, pisaste amapolas, pisaste los helechos, dura acometida de la rabia en su momento, no me platiques más, palabra de otros huertos, no quiero empalizar con barandas mis rosales, recuerdos de ayer, de los añorados manjares. Mira en tu jardín la belleza de las flores inmarchitables, porque tú las tocas con tus manos llenas de vida, las orquídeas y las rosas son muy bellas, los jazmines y girasoles todas hermosas, de todos los colores y fragancias exquisitas, fueron creadas para deleitarnos. Mira en tu jardín los rosales que te nombran como en las tardes de otoño, mi corazón se deshoja, mira en tu jardín como los pájaros vuelan y buscan con frenesí tus soñolientas estrellas. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, son tres, en realidad tres poemitas cortos, así que bueno, unos hablan de una tristeza en el jardín y otros de alegrías, como la vida hay de todo. Amigos, les deseo lo mejor, los dejo disfrutando aquí lo que resta del videíto y nos vemos en el próximo, sean felices y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!